Y en un tema al que damos seguimiento, el comandante del Ejército de la República Dominicana, Mayor General José Eugenio Matos de la Cruz, aseguró que la seguridad de la frontera dominico-haitiana está garantizada. Y dijo, diariamente se trabaja con las informaciones a fin de contener futuras manifestaciones que puedan alterar la paz y la tranquilidad en la línea limítrofe con Haití. Matos de la Cruz afirmó que el país está preparado para mantener y garantizar la seguridad y tranquilidad en los más de 400 kilómetros de frontera. En la zona fronteriza todo está tranquilo. En República Dominicana todo está tranquilo. Pero son dominicanos los que están de aquel lado de la isla y están varados. ¿Va a ser algo el Ejército Dominicano? Relaciones Exteriores ha emitido su opinión con relación a eso. Del lado de la frontera de la República Dominicana todo está tranquilo y controlado. Los recientes pronunciamientos y las recientes protestas en Haití mueven a la preocupación de los que viven en la frontera, al igual que aquellos que diariamente entran hacia ese país, ya que sumado al cierre de las legaciones diplomáticas dominicanas y los llamados a huelga general en la vecina nación, para los próximos días 10 y 11 de marzo provocan inquietud en el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!